Cada día la gente se las ingenia para transportar diferentes sustancias alucinógenas a otros países. Mediante actividades de registro y control en la vía que conduce Popayán con la ciudad de Cali, en el peaje de Tunía, jurisdicción del municipio de Piendamó, la seccional de tránsito y transporte, en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la captura en fragancia de un ciudadano quien transportaba en un vehículo tipo camión aproximadamente dos toneladas y media de marihuana, avaladas con más de 1.200 millones de pesos, los cuales eran transportados de manera oculta al interior de 148 extintores que se encontraban al fondo de un cargamento de guanábanas. En desarrollo de la Estrategia Territorial contra el Crimen Organizado ECO, mediante actividades de registro y control en la vía que conduce de Popayán a Cali, en el peaje de Tunía, jurisdicción del municipio de Piendamó, la seccional de tránsito y transporte, en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de un ciudadano quien transportaba en un vehículo tipo camión un total de 2.500 kilos de marihuana, avaluados en más de 1.200 millones de pesos, los cuales eran transportados de manera oculta al interior de 148 extintores que se encontraban en el fondo de un cargamento de guanábanas. Es así que con este resultado se logra reducir las finanzas económicas de los grupos armados ilegales que delinquen en el norte del departamento del Cauca. El capturado y la sustancia incautada y vehículo inmovilizado fueron a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República determinó medida domiciliaria al capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El departamento de policía Cauca reafirma su compromiso de seguir afectando las estructuras narcoterroristas, cuyas fuentes económicas es precisamente el procedimiento de la sustancia alucinógena y estupefaciente. De acuerdo a información de inteligencia, este estupefaciente iba a ser transportado hacia Suramérica, con destino final, países como Ecuador y Perú. Invitamos que a través de la línea de emergencias 123 y los números únicos del cuadrante podamos continuar recibiendo información para ser verificada. Es un honor ser policía.